Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos un día más acá al canal. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Jeanette y los invito a que se suscriban a ese botoncito que está acá abajo que dice suscribirse, le den like a este videito si les gusta y le piden a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba otro videito nuevo. También que me sigan en mis redes sociales que les voy a estar dejando acá abajo todos los enlaces en la cajita de información. Bien, mis amores, no leyeron mal en el video, sí es verdad que estoy en mi cuarto ya, pero como siempre, entre una corredera y otra, pues se me pasa a hacerle la intro. Pero eso no es problema porque acá les voy a explicar. Como leyeron bien en el título del video, este videito se va a tratar de una visita que hice al Museo de Matanzas, al Museo de Bomberos de Matanzas. Nunca había ido, les estoy mostrando mi primera impresión y pues les hablo un poco de lo que es este museo. Mi primera impresión de este museo me encantó, es algo muy bonito. Para mí ser bombero es algo muy peligroso, de hecho tengo terror a lo que es el fuego y la verdad es que ser bombero es algo peligroso, son muy altruistas y vaya, en mis respetos. Yo, como bien saben, soy enfermera, entonces no sé, hay ciertas partes, principalmente lo que es pues la última parte a la que entré, o sea, el último cuarto al que entré de lo que forma parte de las habitaciones del museo, que es el que es dedicado al incendio de la base de supertanqueros. Eso me llamó mucho, mucho la atención, la verdad es que hasta me dio sentimiento, porque es algo que de verdad, no sé, como que va en contra de lo que es mi profesión. Mi profesión es salvar vidas y ellos pues arriesgan las suyas también para salvar otras, pero bueno, ahí perdieron la vida varias personas y varios de ellos eran jóvenes que prácticamente tendrían mi edad. Pero bueno, mis amores, es algo muy bonito, es un museo pequeño, pero muy hermoso y más que está dentro de lo que es la unidad de bomberos número uno de ahí de Matanzas. Así que no les voy a dar más explicaciones ni nada de eso y no les voy a alargar más esta intro y vamos a comenzar. Fundado el 12 de noviembre de 1998, es el único museo de esta clase en Cuba, además de ser el más antiguo. Se encuentra ubicado en la Plaza de la Vigía en la ciudad de Matanzas, específicamente dentro del comando número uno de la ciudad. Por lo cual, también se le asigna el nombre de Museo Vivo, debido que al estar visitando sus instalaciones, puedes interactuar personalmente con los bomberos y apreciar cualquier actividad que realicen en el momento de tu visita. Al adentrarte al museo, puedes apreciar varias salas, en las cuales puedes encontrar innumerables objetos de valor histórico. Entre ellos, podemos encontrar artículos pertenecientes a la banda de música sanitaria, al dispensario para niños pobres, el emblema original del cuartel, con decoraciones y medallas de la Cruz Roja Matancera, y objetos de gran valor patrimonial, como la bomba Matanzas, traída desde Nueva York el 1 de febrero de 1864, primera en funcionar en la ciudad. Música 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 También podemos apreciar un hermoso mural, donde están colocadas varias insignias, utilizadas por bomberos de todo el mundo. Música Por último, pero para mi la sala que más impresiona actualmente, es la que rinde homenaje a los bomberos caídos en el incendio de la base de supertanqueros, en Matanzas. Música Allí podemos apreciar algunas partes recuperadas del carro que se encontraba en el lugar del siniestro al explotar el segundo tanque, además de algunos restos de prendas y otros artículos. Música Música Pero algo que motiva mucho y atrae la atención, es un mensaje enviado por uno de los bomberos a su padre, minutos antes de salir para el incendio. Música Hasta aquí este videito de hoy mis amores, espero que les haya gustado, para mi fue una emoción porque yo nunca había venido a este museo, y es algo muy hermoso y que la verdad pues llama mucho la atención ver como estas personas se sacrifican y ponen en riesgo su vida. Por favor si les gustó no olviden dejarme su like y suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cada vez que yo suba otro videito nuevo. También vayan a seguirme en todas mis redes sociales, los quiero mucho, un besito enorme, chao.